Bueno, seguimos recorriendo aquí las calles madrileñas, en este caso obviamente estamos aquí en la avenida, en la avenida Gran Vía, que es una de las avenidas emblemáticas que tiene la ciudad de Madrid, y como ustedes saben y ya los tengo acostumbrados, estos vídeos los pueden compartir, los pueden rever todas las veces que quieran, le pueden poner un like si quieren, pero bueno, va la dedicatoria, ya que todos los videitos que pueden encontrarlo en el canal del profe Brandon, obviamente tienen su dedicación. En este caso, bueno, vamos a mostrar un poquito las imágenes mientras cambia el semáforo, ahí está, y yo les voy mostrando un poquito de la ciudad, y obviamente vamos a ir dedicando el vídeo, ¿no? Mientras nos acercamos a los distintos lugares, como por ejemplo los cines, los teatros, que tiene esta hermosa avenida, que sería como la nuestra, ¿no? La 9 de julio, obviamente la nuestra es más Sánchez, más largo, ese seguro. Así que bueno, ahí estamos mostrando algunos, vamos a pasar ahora en instantes por, por el teatro y el cine capital, que es uno de los emblemáticos, ¿sí? De aquí, de esta avenida, muchos restaurantes, muchos negocios, mucha moda también por este, este lugar, turistas que se acercan, visitan esta hermosa ciudad, que la verdad que es muy, pero muy bonita, y les decía, dedicado, ¿eh? Dedicado para mi amigo Walter Rastelli, este vídeo dedicado para mi amigo, que hace muchísimo tiempo que no lo veo, así que vos, para vos, Walter, querido, estas imágenes de la Gran Vía de aquí de España, ¿eh? Para que lo puedas compartir con tus amigos y mostrarles, es decir, yo en algún momento, ¿eh? Tenía, ah, mirá, imágenes del Athletic, ¿sí? Ahí, de Cholito Simeone, ¿eh? El equipo que dirige el Cholito, y obviamente, el micrito de turista, ¿eh? Que está visitando los distintos puntos emblemáticos de aquí, de la zona de Madrid. Bueno, decíamos, no nos vayamos de tema, para mi amigo Walter Rastelli, que lo vamos a publicar y lo vamos a poner después a este vídeo, en las distintas redes sociales, y obviamente lo va a compartir mi amigo Walter, amigo de muchísimos años, te lo dedico para vos con mucho cariño, hermano. Hace mucho tiempo que no te veo, y bueno, mirá quién diría el Profe Grandán caminando en estas calles friolentas y medias lluviosas, con más o menos 3 grados de temperatura, pero contento y feliz, ¿eh? Contento y feliz, así que te mando un abrazo, hermano, grande, pero grande de corazón, y para vos y para toda tu familia, ¿eh? Para tu señora Guadalupe, y para toda la gente de allá de Buenos Aires, de Argentina. Giramos un poquito la cámara y mostramos ahí está el Capitol, uno de los cines más bonitos que tiene este lugar, y bueno, y obviamente la calle, ¿no? La calle la avenida, la avenida Gran Vía, decíamos el Cine Capital, que es uno de los cines más bonitos que tiene, uno de los más grandes que también tiene aquí Madrid, y bueno, obviamente mostrándote un poco las imágenes, ¿eh? Así que bueno, el hotel también, el Capitol a la Liga al lado del cine, la banderita americana, Yankee, y bueno, obviamente aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos de los carteles luminosos que tiene esta parte de la Gran Vía, ¿eh? Fíjate qué bonito, acá estamos ya en Callao, ¿eh? Diríamos en Argentina, Callao y Córdoba. ¿Parecido? Más o menos, ¿no? Bueno, fíjate qué bonita pared, en realidad no es ninguna pared, es una pantalla, ¿eh? Es una pantalla gigante, que ahora vas a ver cómo cambia de imágenes, y ya que esa, bueno, es la clásica imponente, ¿no? Que se muestra en todos los videos de YouTube. Mirá, ¿pensaste que era una pared? No, ninguna pared. Es una pantalla gigante, hay muchísimas fantasas que hacen que la ciudad a la noche se convierta en un glamour de luces, ¿eh? De luces gigantes. Así que bueno, el Profe Brandán se despide de todos ustedes, caminando por la Gran Vía, a instantes de poder cubrir uno de los tablados, vamos a cubrir el día de hoy un tablado con la música típica y tradicional de folclore flamenco de aquí de España, así que las cámaras de ISV Producciones Digitales van a estar cubriendo ese gran evento, ¿eh? En instantes vamos a estar filmando y vamos a estar tomando imágenes para poder después mostrárselos a ustedes a través del canal. Mis queridos amigos, parientes, compañeros de trabajo, familiares, el videíto dedicado de la semana para todos ustedes. Espero que les guste muchísimo frío, te digo, ¿eh? ¿Tres grados bajo cero? No, 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 tres grados centígrados, ¿sí? Pero igual, se siente muchísimo como si fuese en bajo cero, así que bueno, besos, cariños para todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo video, ¿sí? Chau, chau.